Música Gracias por ver el video. 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 A ti Randy, te queremos decir que te amamos y que te queremos mucho y que desde hoy ya eres parte importante de nuestra familia. Eres parte de nuestra familia. Gracias por ver el video. Quiero amanecer junto a ti todos los días de mi vida para que siga haciendo todo brillar. Gracias. 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 Gracias.